Quiero a Cali 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 no se pierdan todo esto, estamos hablando de acá. Yo quiero mandar un saludo a los amigos de Quierobrar y además de un celular reciente de Cadecuaro. Hola, su nombre, soy Alex, a Cadecuaro. Muchos de todos mis amigos, les quiero a Cadecuaro. Un saludo a toda la gente, les quiero a Cadecuaro. Mano, yo, 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 yo. Sabes, veo, veo un renacer de nuestra música y un despertar de mucha retroactoria que para mi siempre sentí, estaba un poco dormido. y no en el olvido de los colombianos, sino de nuestra industria musical entonces veo mayor representación de la charleta cantagenera mayor representación de los nuevos movimientos de nuestros pueblos afrodescendientes mis amigos te quiero a Cali, a Cali claro que yo quiero a Cali ¿quién quiere a Cali? todos los colombianos queremos a Cali porque es una de nuestras joyas para... no sé qué, a toda mi gente quiero a Cali, gracias por querer a Cali y los quiero porque eres a Cali Para saber más de los premios Shock Tigo 2014 ingresa a www.shock.co